Hey buenas a todos, aquí Mr.LooCraft en un nuevo episodio, exactamente, episodio 13 de El mapa de salamandra, que estoy haciendo con el gatillo, que es un asesino Miradlo, tatatatatatatata Muchacho, que estoy muy loco, que es Robin Hood Es Robin Hood, no? Es Robin Hood, no, que me mata, que me mata, que me mata Venga, venga, que... Serios, eh, serios Serios Eso no es el serio Eso no es el serio Venga, ya está ¿Me pongo en serio? Venga Ahí va Dame la flecha Dame la flecha Me parece a mí que no Me parece a mí que no Dame la flecha que te mato ¿Ha puesto el tiempo? Yeah Dame la flecha Que te quedes ahí Las flechas Primero las flechas Eh, se ha abierto ¿Se ha abierto? Gracias Ahí va Venga, corre, corre Oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah He pasado Dale a la palanca Cago en su vida Ahora, ya Ya estoy dentro Dale ¿Aquí qué hay que hacer? Lever, lever Ha sido ¿Te has dicho? Ah, vale No se ve nada ¿Una lever? Sí, ya la he cogido Vale Esa es de la puerta Que he visto yo allí antes A ver si qué vamos a ponerla ¡Oigo! ¡Inzombie, inzombie, inzombie ¡Inzombie! Ya vale Venga, ponla de lever Ponla de lever jajaja ponla de ver ya que no estoy... y me vas a dislocar el hombro ost... esto lo mato yo vaya claro ahi va ya se ha matado venga me cago en todo ya te vas a brindar la cabeza chaval no lo echa puesta eh no 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 No, 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 oye, aquí pone algo, eh, aquí pone algo, eh, aquí pone algo, eh, test de velocidad, pulsa el botón y comienza la carrera, venga, dita, espera, espera, vamos, al chavo, se trampa, chaval, 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 Bueno, dificilillo, eh, Dios, no se puede, eh, yo digo una cosa, ahora, he pasado, he pasado, he pasado, he pasado, espérate, uff, por los pelos, Dios mío, ¿ese quién es? Ayuda, me quemo, que se quema ese, que se quema, eh, un slime, eh, un slime, no me hagas el paso, eh, que perviento la cabeza, ahí va, bueno, ostras, parkour, ahí va, y muchas pruebas, eh, parkour y muchas pruebas, A ver, que vamos, ay, 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 to loco, ah, madre mía, el parkour, macho, la más salada, Ahora, ya he llegado, vale, 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 ya estoy aquí, ya estoy aquí, vale, ya he tenido que abrir algo, Y pa' que te te vea, si es por aquí, tonto, esta puerta se vio, siguiente prueba, vale, hay que coger bolas de nieve y lanzarlas en la placa de presión, me voy a coger unas cuantas, no, no te cojas todas, Sí, hombre, todas, no, se me cogió 11, ah, no, las tenemos que tirar, me cago en la mano, ¿a dónde? A la placa de presión, a ti, vale, eh, desaparecen, ¿por qué desaparecen? Se juntan, tío, intentarlo tú, Casi, 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 ah, da, que desviado, Tío, esto no, eh, Ahí va, ahí va, esto lo que has echado, ¿y ahora qué hacemos? Pues me pongo más, sin problema, aquí, venga, me pongo 64, que diga 16, y 16, 16 para cada uno, ¿eh? Vale, y lo volvemos a intentar, macho, el sonido del slime me está poniendo, Bájalo, no, a ver, que lo tiro, eh, toma, bueno, no, toma, si le tiro con más flecha, Ahí tienes, No, es que no llevan, Fácil, ¿no? Venga, ya, te espérate, te espérate ¿Ya? Sí, te espérate Hombre, hombre, no Ocho, bajaré la voz al slime, dichoso, me cago en... Yo no soy Sí, sí, eres tú, yo lo tengo bajado Mejor, mejor Ostras, demasiados bailes para mi gusto Va, anda, bailes 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 Ahí los bailes Anda, ten paciencia y mira bien, te aseguro que hay una palanca Ok, salga Vamos, vamos, vamos Vozitz Bailes ¿No has visto una lever? No Tú tampoco A ver, voy a mirar otra vez A ver si va a estar por ahí escondido O algo Míralo, ahí está Ahí está encima Aquí La tengo, la tengo, vámonos La pongo en el bloque de oro Vale Aquí hay una cosa verde ¿La lana verde se puede romper? ¿Eh? ¿La lana verde se puede romper? Pues no sé Bueno, la rompemos, ¿no? Espérate, espérate No, que va Yo no he pensado hacer otra vez esto Pues rompela Uy Jope Tío Pero la puedo romper Venga Ponte en... Ahí va Vamos al bollo Vale, necesitamos otra lever Perfecto Anda con las dichas aldevers Tío Me cago en la mano Que muero, que muero, que muero Muero, macho, muero Eh, la tengo La tengo Yujú Ahí va Ahí va Me queda Macho, me he quedado con medio corazón Una galla de pesca Toma, eh Coge la tuya Salgo No me digas muerto de hambre Por eso Yo no te he dicho eso Tonto Es que no sé lo que hay que hacer Creo que Tienes que poner Sí Tienes que poner El... Fizz, eso La caña de pesca En tu culo, en el culo tuyo Es que no lo veía En el culo tuyo Tienes que poner la caña Es que no lo veía Mira Tienes que poner la caña Mira, niño Mira, niño Niño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Te está moviendo el ojo Ahí va Que me va a atacar Me estás empezando A... A cortar Por no decir otra cosa Venga, que tengo que poner la caña de pesca allí ¿Dónde estás? Ahí En el bloque de... De... Gruston Gruston De Gruston Me gusta Venga, pon ahí La que es lanza Pa' hoy Eh Y yo No he llegado No he llegado No he llegado No he llegado Va a llegar hoy Arriba Hola ¿Seguro? Sí No No has accionado Ay tú Que sí Que no Que no Que no Ahí va Uy Me la das a mí Ahí va Uy Uy Está casi Está casi Está casi ¿No está todavía? No, no está ¿Has chido? ¿Dónde estás tú? Acho, aquí al lado ¿Aquí? Sí Pero no te veo Ahora Ahora sí ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Lo has hecho! ¡Lo has hecho! ¡Lo has hecho! ¡Lo has hecho! Venga, tenemos que ponerlo por aquí Hola Creeper ¿Llega bien? No tengo nada de comer Así que me voy a coger algo de aquí Ah, te lo has hecho Me va esto muy lavado Voy a bajarle algo al mainca Esto por ejemplo Y esto Me lo voy a necesitar Mejor Tormenta ¿Sí? Sí Venga Vámonos para adelante ya Que no vamos a clavar nunca este mapa ¿Eh? ¿Estoy aquí? ¿Tonto? Acho, pero es que por ahí no es Es por aquí ¿Cómo va a ser por ahí? Si es por aquí Que ya no han abierto Estaba fuera Tonto de uno Es aquí, tonto Venga, por aquí Aquí dice ¿Qué calor hace? Otra cama Qué suerte Venga, vamos a dormir Consejo Puedes hacer de noche con el tumen Y recuerda Duerme para guardar los progresos Hasta me lo llevo Venga Vamos a dormir Me va muy mal, ¿eh? A mí también No sé por qué Z, 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 z Eh, económetro, ¿qué tal va? 15 No, vale, venga ¿Qué nos pasamos de esto? De un plis plas ¡Woo! En un plis plas En un plis plas En un plis plas ¡Eh, mirá, 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 mirá! ¿Cómo me lo pasó? Qué bien me lo pasó No, me quemo, me quemo Tepeame, 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 tepeame Tepeate tú Tepeate tú Tepeate tú Vale ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Me quemo otra vez Me cago en la más salada ¿Qué? Eso es la ya Yo estoy aquí No, 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 no Pero tepeate Vale, muerto, perfecto Tepeate Que no me quiero tepear Que tú has hecho trampas Pues hasta luego, me voy ¿Te vas a dónde? Me voy, pues, por delante ¿Puede para delante? ¿Ya ves tú? No, no te vayas por delante, tío No, macho No, 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 no Esto ya no es normal Vale 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 No ¿Qué has hecho? No, 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 no Sobrevive, sobrevive Macho Te voy a mandar El palbacete Ya vale, eh Ya vale El culo tuyo Sobrevive, sobrevive, sobrevive Tito, te voy a pegar, eh Te pego Al final te pego Hacho, venga, ya Que nos tenemos que pasar Venga, que ya llevamos 17 Eh, ¿qué ha pasado? Que te vas a quedar ahí Hombre, ya Ahí te quedas Uy Que me lo paso Que me lo paso, hijo de Que me lo pasaba Tanto oscuro Que me lo pasaba, tío No, no Ya no más, eh Venga, ya Pásatelo Eh, eh, eh Niño, niño, niño Me voy a contar las cosas que tenía Y más todavía Toma, una espada de diamante Venga, va Toma, dos arcos Toma, 64 flechas Madre mía Y cuatro diamantes Lo más valioso que tenía ¿Cuatro diamantes tenía? Sí Mira Si que me des tú Me lo paso, chaval Si que me des tú Me lo paso No, no, no No muero, no muero No muero, no muero Mira Esto que voy a hacer No es trampa, eh No es trampa Yo tampoco Yo lo que estoy haciendo Tampoco es trampa Ahí va, ahí va Se ha vuelto loco esto, macho No, es que no es trampa, tío Ya Vale Tío Me parece muy bien, Rubén Rubén Pero yo ya no pienso hacer todo esto otra vez Bueno, lo paso desde el punto donde Vale, así Oye Oye, eso ya que está aquí arriba Haciéndolo ¿Cómo? Que eso ya está aquí arriba Haciéndolo ¡No! ¡Sí! Bueno, no me quedó No me ha ido Yo creo que debería Debería de ir cortando, eh ¿Eh? ¿Sabes usted? No, espera, espera ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 bien Me lo paso, me lo paso ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Sí! Me cago en su vida, macho Me cago en la madra La madra Si, la madra ¡Lo motor! Cago en la madra, tío Es que te saltó Es imposible ¡Uf! Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya estoy Ya estás, ya estás ¿Pero y ahí qué hay? ¿Esto qué es? ¿Qué has hecho aquí? ¿Y ahora? ¿Dónde estás? Arriba A ver Cago en nada Espérate que bajo un poco Ah, esto es un checkpoint, ¿no? Vale, vale, vale Eh, estoy aquí, eh, ¿dónde estás tú? Ah, Gigi, espérate, que soy legolas Que no me alcanza, tonto ¿Que no? No Uy, que cerca se ha quedado No Venga, vente ya para acá No, me voy para allá Para mí me da igual Pero sabes cuántas ¿Cuántos minutos te llevamos? ¿Cuántos? 22 22 minutos Uy, 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 uy Mira, yo tiro para adelante, ¿sabes? Si yo estoy aquí, Hacho ¡No! No puedo, tío, no puedo Tío, no, vente ya para acá, jopé Vale Venga, si ya estoy aquí Yo no aguanto más Solo me quedaba una cosita y ya está Contra ya Ya está Venga, estoy subiendo Estoy subiendo y cortamos Agradecimientos a El Chucky Por su colaboración Ah, vale, pero Este es el final, ¿no? Sí Bueno, pues en honor de Sinops En honor de Sinops El pueblo te da las gracias por ayudar A A su pescador y a su minero Aquí pone Parece que ha llegado el final En honor a Iceberg En honor a Iceberg Porque el mercadillo estaba cerrado por Lunes Y aquí En honor a Ciudad Frondosa Porque lo único frondoso Eran sus mujeres ¡Olé! ¡Olé! ¿Y aquí qué había? Ah, no En honor a Mojave o Mojave Como lo quieráis decir ¿Quiéráis? Porque No se sabe si eran casas O si era un campamento Militar Mira, niño Vas a tener un final épico, ¿eh? Vas a morir tú Venga Agradecimientos a El Chucky Por su colaboración Agradecimientos a Archis... ¿El gatillo no, 27? Por matarme, ¿no? Agradecimientos a Archis Agradecimientos a Archis Por su ayuda con el mapa ¡Oh! ¡Bien! Parece la entrada Al templo En el que se encuentra el segundo ojo ¡Ah! ¡Ah! Que no, niño Me van a dar Vale Aquí está Lo conseguí ¡Lo conseguí, Tino! El gatillo, por favor Toma Me voy a coger todo Me cago en la mano ¡Vas a tener un final muy épico! ¡Oh! Igual, chaval Está loco Mira, los ojos de salamandra Esta es la salamandra, macho Qué bonita es Bueno Pues... Nada Espero que os haya gustado Darle like Para que demostréis que Os gusta y... Y haga más Más series de este tipo Y... Bueno Like favoritos Y... Aquí que pone Que es la grabatolesia La verdad que Me ha quedado Con la gana De seguir investigando Bueno Saldré de aquí Para ver Que me para el futuro Y ahora en creativo Para hacer el... Aquí que pone Muchas gracias por jugar A ti, hombre Espero que te haya gustado El mapa Realizado por Midefos y Dixter11 Es nuestra primera Baja de aventuras Que hacemos Algún bug o fallo Del mapa No dudes en avisar También destacar Que el mapa Está 100% hecho a mano Sin ningún tipo de editor Bueno, pues Like favoritos Y vamos a matar Al tonto ese Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo ¡Aaah! ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy buenas! ¡Adiós! ¡Gual que así!